Nuestro tercer eje de este primer Congreso de Educación Inicial de Vicente López se llama Experiencias y Prácticas de Enseñanza Significativas en el Nivel Inicial. La enseñanza es una práctica social compleja y a lo largo del nivel inicial se proponen desafíos formativos diversos. En este eje nos proponemos compartir experiencias potentes para los aprendizajes, de los sujetos del nivel en la que se visibilicen diálogos entre decisiones pedagógicas y los contextos en los que se concretan las prácticas. Para comenzar vamos a invitar a Yamila Ibrahim Vietes, subdirectora de Estrategias Educativas, quien va a moderar el eje. La recibimos con un aplauso. Hola, ¿cómo están? ¿Cómo estamos en esta segunda mitad? ¿Están un poquito despiertos, dormidos? Bien, ¿no? ¿Venimos bien? Bueno, me alegro. Bueno, le damos la bienvenida al escenario a la doctora Graciela Capelletti. Graciela, también conocida como Gachi, ¿no? Como una amiga más. Es doctora en Educación por la Universidad de San Andrés. Es magíster en Didáctica por la Universidad de Buenos Aires. Se desempeña como profesora en la Universidad Nacional de Quilmes, en la Universidad de San Andrés y en la Facultad de Derecho de la UBA. Trabaja en temas relacionados al currículum, evaluación, enseñanza y formación docente. Es coautora de varios libros, entre ellos, Transitar la formación pedagógica y Gestionar una escuela con aulas heterogéneas. Les pedimos un gran aplauso para ella. Bienvenida, Gachi. Muchísimas gracias. Bueno, ahora sí, continúen a invitar al escenario a las expositoras. Le damos la bienvenida al escenario a Laura Guerreiro Norte y María Jimena Men, del Jardín Maternal número 12 de la Municipalidad de Vicente López, quienes nos presentarán su proyecto titulado Jugando con Marta Minujín. Es un trabajo realizado en equipo, conjuntamente con María Noëles Clarandi, Claudia Patricia Botoli, Carolina Pucci, Analia Bese y Paula Munilia Batis. Bienvenida. Y por último, invitamos al escenario a Jessica Zapia, del Jardín Infantes número 8, quien viene a compartir con nosotros la experiencia titulada Yoga para niños y niñas. Bueno, bienvenida, Gachi. Es todo tuyo. Bueno. Hola, buenas tardes. Primero que nada, quiero agradecer la invitación a participar de este encuentro. La verdad es que estoy muy feliz de poder acompañar, así que muchas gracias. Segundo, decirles que sí, somos todos colibríes. Sí, Gustavo, somos todos colibríes, por eso hoy, sábado, después del mediodía, todavía estamos acá porque pensamos que hay algo que se puede cambiar, ¿no? Como nos trajo hoy Gustavo. La segunda cuestión que quiero decir, o la tercera ya a esta altura, es que yo voy a trabajar acerca de experiencias y prácticas de enseñanza significativas en el nivel inicial, y que justo repasando el título de la presentación, de la conversación, quiero contarles que hoy cuando entré a este auditorio, me encontré con Erika. La última vez que la vi a Erika, era una niña con una colita rubia atrás, y la verdad es que hoy está acá porque es maestra del sistema. Entonces, me siento más colibrí que nunca, Erika, ¿qué te voy a decir? Y sumando colibríes. Así que eso, quiero decir porque realmente también, como mencionó hace un rato Gustavo, hay algo de lo que nos pasa a quienes estamos aquí, que trabajamos por la enseñanza, que caminamos aulas, que nos apasionamos y también muchas veces nos enojamos y nos desilusionamos, pero bueno, nos hace pensar que el mundo es posible cambiar. Yo todavía sigo pensando eso. Así que, eso como primera también, como otra cuestión para traer. La otra cosa, prometo que es la última y ya empiezo, es que no les vengo a decir nada nuevo. O sea, nada de lo que yo voy a compartir hoy es nuevo en el sentido de la novedad, pero para mí, las cosas que traje para compartir con ustedes, ya las he compartido en algún momento con maestras de nivel inicial, y lo hemos trabajado, lo hemos llevado adelante en algunas aulas, y me parece que justo lo que yo voy a conversar este rato con ustedes, nos mete directo en el aula, ¿sí? En el aula, y hay una cosa que quizás en mi mente estructurada y un poco modernista, ¿qué voy a decir? O sea, vengo de esa formación, digo, bueno, si estas diapositivas o estas ideas que voy compartiendo nos ayudan para pensar en el aula, cómo me acerco y me alejo de eso en mis prácticas cotidianas, la verdad es que, bueno, algo seguramente va a aportar. Entonces, yo tengo el palito. Entonces, quiero contarles, vieron que no puedo con el alma de docente, me estoy parando como profesora, bueno, es así. Yo voy a trabajar sobre dos grandes ideas. La primera idea es la idea de qué hablamos cuando hablamos de aprendizajes con sentido, ¿sí? La segunda idea es acerca de la comprensión mítica. La segunda idea tiene autor con nombre y apellido. El autor es Egan y yo quiero traer esta idea porque nos puede ayudar a pensar diseños de experiencias y de prácticas de aula desde una perspectiva que seguro llevan adelante, y acá lo traigo a Olaf, para las chicas que estuvieron antes, y ya después lo vamos a volver a traer, pero que me parece interesante poder ver, legitimar lo que estamos haciendo, ¿sí? Entonces, uno diría, aprendizajes con sentido, cómo promoverlos, cómo promover en el aula aprendizajes con sentido. Y la primera cuestión que quiero decir es que el sentido, qué es el sentido, no es algo tan claro, ¿no? ¿Por qué? Porque es un concepto opaco. Que haya aprendizajes con sentido o promover aprendizajes con sentido, aparentemente es incuestionable. Pero al mismo tiempo, como no podemos abrir qué es eso del sentido, desde el punto de vista filosófico, quienes hablan del sentido, quienes se refieren filosóficamente, Diego, al sentido, dicen que es un tecnicismo el sentido, que es oscuro, que es polisémico y que es confuso. Entonces, ¿qué es un aprendizaje con sentido? Y el sentido, nuevamente, es una conceptualización que tenemos que debatir, analizar, acordar y diría colectivizar, ¿no? En el sentido de, entre todos y todas, tratar de ponerle alguna descripción que nos ayude a pensar. Entonces, si ustedes me preguntan a mí, digo, y en esto soy como absolutamente personal, pero también cuando digo personal, es con el apoyo y la colaboración de las personas con las que trabajo y pienso diariamente las cosas. Un aprendizaje con sentido, para poder promoverlo, implicaría prácticas situadas de enseñanza y de evaluación. El concepto de prácticas situadas, seguramente todas lo tienen disponible. La cuestión de trabajar en el marco del territorio, con el territorio y para el territorio. Hoy el jardín número 5, el maternal, la verdad es que nos compartió bastante acerca de eso. Entender que un aprendizaje con sentido tiene que ser relevante. El relevante, uno tendría que poder pensar para quiénes, ¿sí? Es relevante para los docentes, por supuesto, para el diseño curricular, por supuesto. Para los estudiantes, ¿sí? Para los niños y niñas también. Todo eso nos lleva a tensiones que vamos a tener que resolver. Es relevante para la disciplina, pero no tanto para los pibes. Es relevante para los pibes, pero yo no estoy tan segura si tengo que enseñar eso. Entonces, esta idea también es una idea para tensionar y cuestionar. La idea que para mí es incuestionable es la idea de estudiante protagonista, ¿sí? ¿Y qué significa ser protagonista? Ahora lo voy a abrir un poquito. Y, por supuesto, atender a la diversidad, ¿sí? O sea, ya estamos en un momento en el que cuando decimos atender a la diversidad, sabemos que no nos estamos refiriendo específicamente a niños y niñas con necesidades educativas especiales, sino que cada uno de nosotros somos diferentes y que nuestras prácticas de enseñanza y nuestras prácticas de evaluación, no las estoy separando, exprofeso, tienen que atender a la diversidad. ¿Qué significa prácticas situadas de enseñanza y de evaluación? Bueno, significa pensar prácticas en contextos cambiantes, multidimensionales y cada vez más complejos. Algo de esto Gustavo compartió en su presentación. Por supuesto que eso solo, y desde lo amplio, no necesariamente nos ubica en una práctica situada. También hay que pensar en cuáles son los sujetos particulares, docentes y estudiantes. Digo, esto realmente es algo en lo que tendríamos que poder focalizarnos. Digo, lo que a mí me divierte enseñar como docente, lo que a mí me hace disfrutar, es situado para mí y seguramente, como decía Vito Perrone, lo que el maestro o maestra enseña con pasión, el estudiante lo aprende. Entonces empezar a mirarnos hacia adentro, a reflexionar sobre lo que nos hace sentido a nosotros también, es algo potente. Y por supuesto, estas prácticas situadas, son situadas en tanto hay guiones sociales en las que se incluyen. Y acá el papel, el impacto de las tradiciones en educación es absolutamente relevante. Entonces, ¿cuánto de lo que nosotros estamos incluyendo en las aulas se articula con un guión social o lo intenta transformar? ¿Cuánto quiero y promuevo la transformación? ¿Cuánto me adapto a ese guión social con el que quizás no estoy tan de acuerdo? O sea, digo, lo abro absolutamente. ¿Cuánto colaboramos, como diría Freire, con la transformación? ¿Y cuánto seguimos con el status quo? Esto también es algo a considerar. Y esta idea, digamos, siempre presente del contexto y la comunidad. Cuando hablamos de la relevancia, por supuesto, podemos pensar para relevancia para la disciplina y para la cultura en el sentido amplio. Y ahí nos aparecen cosas como, bueno, ¿cómo enseño? ¿Enseño lo cercano o lo lejano en el tiempo? ¿Lo cercano o lo lejano en la distancia? Alicia Camiglioni hace muchos años escribió un artículo que decía de lo cercano a lo lejano en el tiempo y la distancia. O sea, esto claramente es un vil plagio. Digo, lo tomo de mi maestra. Y lo que ella planteaba es, lo cercano y lo lejano tiene que ver con los sujetos. Todos sabemos que a los niños y niñas de nivel inicial les apasionan los dinosaurios. ¿Qué? ¿No los vamos a enseñar porque en la línea de tiempos sociales no está? O sea, hay ahí una cuestión que es absolutamente potente, que es cuándo es relevante para los sujetos a los cuales formamos. Y se trata de trabajar en problemas reales, ¿sí? Y de poder promover que en el aula sucedan y se analicen problemas reales. Digo, vuelvo a traer lo de Olaf, básicamente porque lo poníamos a la sombra, lo poníamos al sol, medíamos lo que pasaba, real, ¿sí? Es algo que podemos observar y analizar. Esta imagen fue hecha por niños de nivel inicial en relación con hay que proteger el mundo, hay que salvar al mundo, el cambio climático. O sea, no es una ilustración solamente, sino que está intentando mostrar que esto es algo que se puede promover. La idea de estudiantes protagonistas implica oportunidades reales en donde los chicos y chicas puedan decidir, tomar distintos caminos, incluso contrarios en términos de lo que van haciendo, lo cual implica una autonomía creciente. Esto Mercedes lo mencionó también a la mañana cuando hablábamos del primer ciclo del nivel inicial, ¿no? Se va construyendo autonomía en la medida que nosotros vamos propiciando que se construya la autonomía, ¿sí? Si estamos todo el tiempo poniendo límites en función de lo que mejor no, porque bueno, porque si los ordeno, porque si los organizo, la autonomía creciente es algo que no se va a dar. Entonces, ¿qué significaría que un estudiante sea protagonista? Es posible provocar en cada estudiante, bueno, capacidad para opinar, para hipotetizar, para analizar, para reflexionar, tomar decisiones, producir y resolver problemas. Como verán, esto no es específico del nivel inicial, sino que forma parte de lo que debería suceder en el sistema educativo en su conjunto. Desde el nivel inicial hasta el último del posgrado universitario del cual se trate, ¿sí? Estudiante protagonista tiene absolutamente que ver con eso. Hay otra idea que, insisto, ahora ya es una idea consistente, al menos está en las representaciones habituales de nosotros como docentes, que es atender a la diversidad. Nadie diría, no voy a atender a la diversidad. Pero, sin embargo, en algunas ocasiones podemos escucharnos en la sala de maestros o compartiendo con alguien, ¡ay, qué lindo este grupo que me tocó! Es todo tan parejito. Y bueno, no, ningún grupo es parejito. Y esa ilusión del parejito, ¿sí?, de lo igual, es una idea que está inscripta en el guión social de la escuela como homogeneizadora de los orígenes de la escolaridad. No voy a traer la historia de la educación, pero digo, sí traer a nuestra reflexión que esto es lo que nos sucede. Y hay un colega, director de escuela de muchos años, Jorge Fase, quizás alguno lo conoce. Él me enseñó, le puso nombre y apellido a esta idea de que cuando uno enseña, hay que ir a buscar al estudiante dónde está. Y ese dónde está es diferente para cada uno de ellos. Y si nosotros tenemos esa idea tatuada, formateada, no sé, como le queramos poner, seguramente tenemos más posibilidades de poder provocar un estudiante que pueda llevar adelante su autonomía creciente, que pueda opinar, que pueda tomar decisiones. Pero hay que ir a buscarlo a dónde está, no a dónde a mí me parece que es el punto de partida, más allá de que sepa un montón acerca de la disciplina de la cual estoy enseñando. Tomo para esto algo que vos trajiste, Gustavo, hoy también. Disculpen, pero me gusta como ir hilando, porque yo también voy aprendiendo de lo que voy escuchando. Cuando fueron a buscar las lupas con los chicos, en vez de agarrar la tecnología de las computadoras, que digo, también podría haber estado súper bien, bueno, donde están es a jugar con las lupas, a descubrir el ojo, la lengua y la nariz. ¿Está bien? Todo eso muy atravesado por el juego. Y eso la dejo picando y voy a ir en un ratito. Para atender a la diversidad es necesario crear situaciones diversas, actividades diversas, propuestas, recursos, producciones y agrupamientos diversos, todo diverso. Porque voy a decir algo que es quizás un poco salvaje, pero vieron que a nivel inicial muchas veces nosotros tenemos rincones. No digo que todos hagan esto que yo voy a decir, pero lo estoy mencionando porque a lo mejor lo que yo digo ahora un poco brutalmente nos ayuda a pensar algunas cosas. Y supónganse que en el aula tenemos cuatro rincones. Los chicos eligen a qué rincon ir. Ahora, si yo después estoy que todo el tiempo, todos tienen que pasar obligatoriamente por cada uno de los rincones, eso no es trabajar promoviendo actividades diversas. ¿Sí? Diversas, sí, son distintas, pero tienen que poder elegir. Y entonces a lo mejor hay una o dos que no eligen. Y no está mal. Quizás tengo que pensar en reformular algún rincón. ¿Se entiende? Bien. Algo que también es bastante propio de las ciencias naturales y que Meli Furman trabaja mucho, también lo nombraste vos, Gustavo, es construir enigmas. ¿Cómo empezar a diseñar experiencias significativas? Construir enigmas. Enigmas de cuestiones que, por supuesto, van a tener referencias curriculares claras. Las chicas de Olaf nos mostraron cuáles eran las referencias curriculares, la temperatura, cuándo se derrite. Había referencias curriculares claras, pero lo ubica al estudiante en el lugar de protagonista. Y estas propuestas tienen cierta dosis de incertidumbre, son desafiantes, no es una pregunta, un enigma, en el que uno necesariamente conoce la respuesta. Y entonces, lo más relevante que tiene cualquier diseño, perdón Ruth, si no vas a estar de acuerdo. Lo central del diseño de experiencias significativas es el inicio. ¿Por qué? Porque todo lo que viene después, todos nosotros lo sabemos hacer, todos sabemos diseñar secuencias, un poco mejor, un poco peor, pero las actividades concretas las sabemos desarrollar. Para eso nos formamos a los profesorados. Ahora, pensar situaciones de inicio que nos interpelen, que sean provocadoras, que sean disruptivas, que sean locas, eso no nos formaron. Entonces, esto es algo que nosotros tenemos que empezar a crear. Digo, el buscar las lupas es disruptivo respecto de lo que uno venía pensando que iba a hacer en el trabajo con tecnología. Decir que Olaf hay que poner a ver cómo hace para vivir en el verano, también lo es. Y yo cuando vi lo de Olaf, dije, trajeron Disney, trajeron algo comercial. Digo, ¿qué sé yo si les va a importar lo del verano? Bueno, evidentemente sí les importaba a los chicos y a las chicas. Y esto tiene que ver con lo que nosotros percibimos, con lo que a nosotros como docentes nos interesa, nos moviliza, más allá de que esté o no esté presente en la formación de grado que hemos tenido. Entonces, empezar a pensar en situaciones de inicio, construir desafíos, anticiparnos a los que vienen, poder planificar qué recursos vamos a tener que usar. Ellos mismos que lo planifiquen, chicos de sala de 4 o 5 ya pueden también empezar, incluso con algunas limitaciones, digo, tendremos que acompañar los más pequeños también. Esto es algo que puede ser absolutamente potente. Los desafíos que hacen abren procesos de búsqueda curiosa, son incongruentes, fantasiosos, abiertos, no googleables. Gustavo dijo, no están en Wikipedia, tiene que ver con eso. Y acá yo puse unos ejemplos que no son ejemplos que me inventé, son ejemplos que tomé de una capacitación en Montevideo, donde los profesores ponían en juego los proyectos que habían desarrollado. Digo porque, ¿viste estas cosas que se dan? Una era por qué los ojos lloran, y tenía que ver con que habían, chicos de primaria habían cortado cebolla, y entonces lloraban, y entonces era no porque la cebolla, y empezaron a contar relatos, y entonces los chiquitos del nivel inicial quisieron averiguar por qué los ojos lloran con la cebolla, pero también por qué los ojos lloran, por la cosa, no sé, del sistema ocular, no sé si se dice sistema ocular, pero... Y también empezaron a buscar situaciones que los hicieran llorar porque los emocionaban, y entonces un proyecto de por qué los ojos lloran abre a distintas disciplinas, abre a distintas cuestiones que no tienen que ver con una referencia curricular exclusiva en el marco de lo disciplinar. Hay más estrellas en el cielo que granos de arena en el desierto, qué sé yo cuántos granos de arena hay, pero cómo podemos hacer para comparar eso, y cómo funcionaría la máquina del tiempo. Esos son algunos de los ejemplos. Esto, como yo decía, una primer parte. Pero esta parte, para mí, se queda corta en algo, que es en la cuestión que tiene que ver específicamente con quiénes son nuestros sujetos de la educación inicial, del nivel inicial. ¿Quiénes son esos niños y niñas y qué características tienen? Y para mí hay algo que tiene de hermoso el nivel inicial, que sí, que coincido, que sería divino que pase durante toda la vida, y ojalá lo podamos sostener a esto, que es la idea de juego. Este autor, Egan, menciona que en cada etapa de la vida se ponen en juego distintas comprensiones. Entonces yo quería traer el tipo de comprensión que, según este autor, tienen los niños y niñas desde aproximadamente los 3 hasta los 6 o 7 años. Quiero decir una cosa. Ya sé que dejé afuera el maternal, pero quiero decirles que tomé esa decisión. No es que lo hice, también hay una explicación de comprensión para las edades previas a los 3 años. No lo hice porque tuve que tomar alguna decisión, porque como docente tengo que articular lo que quiero decir con el tiempo. Pero el autor es Egan, el texto en el que él habla acerca de todo esto, que es hermosísimo, se llama Mentes educadas. Entonces, él dice, entre los 6 y los 6-7, los chicos comprenden con un tipo de comprensión que él denomina mítica. Y entonces cabe la pregunta de qué caracteriza a los mitos. Ah, sí, tírenme, ¿qué caracteriza a los mitos? Dos o tres, no los voy a hacer hablar mucho, pero ¿qué caracteriza a los mitos? La fantasía, exacto. ¿Qué más? Los populares, ¿cómo? Son populares, perfecto. ¿Qué más? La curiosidad, ¿sí? Voy a avanzar. El héroe, buenísimo. Buah, entonces. Voy a traer algunos conceptos de Egan, ¿sí? Y pensemos en nosotros como docentes de chicos de 3 a 5, ponele, porque después se van a la primaria. Ponele. Él dice, la comprensión mítica se da junto con el desarrollo del lenguaje. Es una consecuencia del lenguaje, ¿sí? Y lo que dice es que cuando uno interviene y acompaña esto, es una potencia para el desarrollo. Fíjense cómo caracteriza la comprensión mítica. La estructura binaria, bueno, malo, ahora lo voy a... Hay otra diapositiva con esto. La fantasía, el pensamiento abstracto, la metáfora, el ritmo y la narración, los relatos y su significado. Estructura binaria. Todos los chicos de esas edades piensan en las diferencias y en la semejanza, ¿sí? Eso es central, no solo para el lenguaje, sino como dice Brunner, el lenguaje es pensamiento y el pensamiento es lenguaje. Esto construye el lenguaje. Pensemos en nuestras prácticas de enseñanza, ¿sí? Esto permite ordenar los fenómenos y la comprensión del mundo, lo frío, lo caliente, lo alto, lo bajo, lo duro, lo blanco, pero lo bueno y lo malo, la seguridad y el miedo, la valentía y la cobardía, el amor y el odio, etcétera. Esto en el marco siempre de una estructura binaria. Quienes trabajamos con niños de nivel inicial sabemos que la estructura binaria es algo característico. Alguien es bueno o malo. Lo quiero o no lo quiero. Es alto o bajo. Junto con esta característica aparece la fantasía. A los chicos les encantan los relatos fantásticos. No importa que estén lejísimos de las actividades cotidianas, ¿sí? En otras comprensiones que esté anclado en lo cotidiano, para ellos está buenísimo. En esta etapa no. Y además empiezan a disfrutar que con su lenguaje pueden construir un mundo de fantasía sin restricciones. ¿Quiénes no han llevado adelante en las aulas actividades donde agarramos el perro miau o, no sé, esas cosas que se hacen combinando cosas imposibles en el mundo de lo real? También hay algo que aparece, que es empezar a disfrutar, como ese goce del pensamiento abstracto. ¿En qué sentido? En que aparecen referencias metafóricas donde uno puede, donde los chicos empiezan a pensar en modelos simbólicos que a veces no pueden nombrar. Y entonces ahí uno diría, y pongo esa referencia, porque para mí Star Wars es como una saga de películas favoritas, pero si no podemos pensar otros ejemplos para gente que sea un poco más joven y no las hayan visto, no sepan de qué se trata. Pero, ¿quién es Darth Vader? ¿Quién es Luke Skywalker? ¿Qué representan en relación con el bien y el mal? Y ahí me parece que esta imagen puede resumir lo que sucede cuando el malo no es tan malo, el bueno no es tan bueno, y entre ambos puede aparecer esta situación. Claro, otra de las características tiene que ver con la metáfora. Es una etapa en términos de comprensiones donde los niños y niñas empiezan a poder comprender y en algún caso utilizar metáforas. ¿Por qué? Porque pueden hacerlas por el lenguaje, porque empiezan a pensar palabras y a utilizar palabras que tienen que ver con una cosa que es absolutamente diferente. Esos juegos que empiezan a hacer, ¿no? Que empiezan a llamar algo de un modo diferente y te dicen el cielo azul y en realidad por ahí es un mantel que está cubriendo algo, ¿sí? Pero eso para ellos de algún modo representa lo que imaginaron o lo que vieron o lo que sea y esto aparece absolutamente en el juego. Esto tiene una potencia para la enseñanza que tiene que ver con la flexibilidad, con poder entender que no siempre el mundo es tal cual como se observa, que uno puede empezar a decir o a nombrar cosas de otra forma y esto favorece distintas perspectivas, distintos modos de apreciación y también pensamiento crítico. Otra de las cosas que alguien lo mencionó por acá, vinculado con las tradiciones, las narraciones, los relatos, es que el sonido y las rimas es algo que está muy presente y que disfrutan mucho y que también tiene que ver con la comprensión crítica, ¿sí? Entonces uno podría decir cómo algo de esto lo puedo llevar adelante en el marco del diseño de situaciones de enseñanza. Por supuesto los relatos, los relatos como transmisores de significados, como provocadores de respuestas que tienen que ver con los afectos, con lo socio afectivo y con la característica central de los relatos que es que se acaban, empiezan y terminan. Yo los puedo venir a revisitar, pero muestra una pauta también de inicio y de fin que les ayuda a comprender las reglas del mundo. Entonces, uno podría decir, concebir al currículum como un conjunto de grandes relatos que se deben contar a los niños y reconocer que los enseñantes deben actuar o pueden actuar como narradores de nuestra cultura. En este sentido, hay algo que a mí me interesa atraer, que es cuántas veces como maestras nosotros nos ponemos frente al aula y trabajamos, hacemos propuestas, donde la fantasía por ahí es un elemento, el relato es una hora en la que les leo cuentos. ¿Por qué no pensar que cada día que empieza es la construcción de un relato donde vamos teniendo distintas situaciones, donde yo como maestra hoy vengo disfrazada de pirata y trabajamos, no sé por qué dije pirata, pero puede ser cualquier cosa que para ustedes vincule con algo que quieren trabajar. Como poder pensar estas condiciones, estas características de la comprensión mítica, entramada con el diseño de situaciones de enseñanza, con el diseño de experiencias significativas, con estudiantes que sean protagonistas y que vayan de a poquito o de a mucho tomando decisiones que además los hagan disfrutar de lo que hacemos. Bueno, esto es todo. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Gachi. Nos dejas pensando, una hermosa reflexión, tarea para el hogar, empezar a reflexionar. Yo sé que nuestras docentes trabajan y tratan día a día de estar dando todo en las salas y pensando en esto de experiencias significativas. Bueno, ahora sí tenemos el momento de las experiencias. Gracias, le doy la palabra a Jimena y a las chicas. Un aplauso, por favor. Bueno, primero que nada agradecerles por este espacio. Hoy vinimos a compartir una experiencia que hicimos en el Maternal 12, Jardín Municipal. Allá está parte del equipo también. También fue una experiencia que hicimos en todas las salas. Así que bueno, la propuesta era apropiarnos del arte. No solo desde la observación, sino vivirlo. El contexto institucional, bueno, es un jardín de tres salas. Sala de bebé, sala de uno, sala de dos. Está en Olivos, es de clase media. Y bueno, recibimos a diario 41 niños y somos siete docentes. Más el personal auxiliar que es parte del plantel y sumamente importante. Bueno, las propuestas empezaron a desarrollarse en las salas. Cada docente en el principio del proyecto ideaba propuestas de acuerdo a su grupo. Y luego empezamos a mezclar las propuestas, transformando estas propuestas en escenarios lúdicos. Como pueden ver acá, la idea de esto era que todos los niños se mezclen y pasen por distintos espacios en el mismo día. Se creaban ambientes inspirados en la obra de Marta Minujín, con su obra de colchones, con toda la obra de fluo, de tiritas de mucho color. Para que ellos puedan vivenciar dentro de las posibilidades, porque teníamos bebés, teníamos de uno y de dos. Dentro de sus posibilidades, acciones a través de escenarios artísticos y lúdicos. Y aprendiendo a través del juego, ¿no? Esto del estudiante como protagonista que mencionaba recién. Bueno, en este caso, si bien los niños no pueden manifestar en esta primera edad, nosotros le damos una interpretación y creamos escenarios para que ellos puedan explorar libremente y recorrer todo el espacio. Sí, básicamente elegimos a Marta, que es una artista argentina, y también por la diversidad que nos daba para poder trabajar. Si nos preguntan qué es lo innovador para nosotros, si bien siempre trabajamos el arte en el jardín maternal, muchas veces nos limitamos a observar obras o a expresiones plásticas, dibujar con distintas cosas, imitar obras y demás. Y lo que queríamos lograr con este proyecto era poder disfrutarlo desde todas las áreas, que sea multisensorial, que sea inmersivo, que puedan crear escenarios donde ellos puedan vivenciar el arte, utilizando todos sus sentidos. Esa fue la idea. Bueno, más adelante vamos a mostrar que la idea también fue trabajar con las comunidades. Tuvimos una participación muy activa de las familias del jardín, que por eso, bueno, pudimos llevarlo a cabo. Acá podemos ver, bueno, tres de los escenarios que fuimos armando. El último está relacionado con la obra Colchones de Marta Minujín. Fueron almohadones cocidos y rellenados por las familias que vinieron al jardín a hacerlo. En el medio trabajamos con lo que es el color fluo, que se ve mejor acá. Son todas actividades que fueron haciendo los niños, algunos en conjunto con la familia. Lo que trabajamos fue con luz de neón, con témperas, bueno, cajas, materiales que son cotidianos para ellos, dándole una nueva vuelta. Y esto que decía Jime de la versatilidad, porque acá se trabajó desde los psicomotriz, el arte, o sea, lo visual, todos pudieron participar y, bueno, hacer una experiencia sumamente enriquecedora. Y la libertad de elegir, porque eran escenarios donde ellos podían ir, esto del protagonismo, ¿no? Donde ellos podían elegir y, por ejemplo, armábamos el circuito y si uno quería volver a la otra sala, podía hacerlo también, ¿no? Porque interpretábamos que le había quedado algo pendiente para seguir explorando en ese espacio. Y, bueno, nada, se lo acompañaba y podía estar un rato todo lo que necesite en ese espacio. Hicimos la Semana de las Artes en septiembre y después hicimos una muestra a fin de año, todo en conjunto con la comunidad educativa, participó toda la familia, todas las familias del jardín. Hicimos el obelisco con cartones, bueno, la silla, hicimos un cuadro también, cada familia pegaba papelitos. Y, bueno, la verdad que fue una experiencia innovadora y también esto de traer la cultura, ¿no? Porque también se piensa que porque son muy pequeños no les ofrecemos la posibilidad de ir a un museo o de ir a observar una obra de arte, ¿no? Y cómo podemos pretender que entonces se apropien de la cultura de nuestro país y de esta artista. Así que, bueno, esa es la idea del proyecto y, bueno, esperemos que les haya gustado. Bueno, gracias por escucharnos y lo disfrutamos mucho. Gracias. Bueno, muchas gracias, Laura, Jimena. Ahora te doy la palabra. Bueno, buenas tardes a todos. Y para empezar a presentar mi proyecto, que es el proyecto de yoga para niños y niñas en las escuelas, vamos a hacer un pequeño ejercicio. ¿Se animan? Para descontracturar y para que yo baje un poco mis nervios. Bueno, los invito a todos a cerrar los ojos. Vamos a llevar las dos manos sobre el corazón. Podemos hacer un cuenquito. Y simplemente vamos a empezar a respirar lentamente. Tomamos aire profundo por ambas fosas nasales. Y vamos a exhalar por nariz también, lento y suave. Y mientras inhalamos lentamente, vamos a sentir los latidos del corazón. Vamos a darle las gracias por estar ahí, por latir los 365 días del año. Las siete días de la semana, 24 horas, sin parar, sin descanso. Y muy pocas veces nos frenamos a darle las gracias por estar ahí, por latir. Vamos a tomar una inhalación profunda. Vamos a recorrer todo nuestro cuerpo, desde la punta de los pies hasta por encima de la cabeza, por la coronilla. Y vamos a darle las gracias a cada parte de nuestro cuerpo, por habernos traído a este espacio, por estar acá. Vamos a tomar una nueva inhalación profunda. Y ahora vamos a exhalar por boca. Y lentamente vamos a abrir los ojos. Voy a compartirles una breve reseña de mi experiencia como docente. Estuve en los primeros años, 10 años, en escuelas privadas. Y a los 10 años, estuve a punto de colgar el delantal, como dijo acá mi compañero, y dar un pasito al costado. Porque mi paciencia se estaba yendo, porque no me encontraba, porque no me hallaba. Y mi maestra de vida, mi maestra de yoga, me dijo, capacitate como instructora para yoga, para niños, para adultos. Le hice caso, y acá estoy, unos 10 años más, como docente. Y agarré el yoga de la mano, y lo llevé conmigo a las escuelas. Primero en escuelas privadas, después me dieron la posibilidad en la Secretaría de Educación y Empleo de Vicente López, empezando en el jardín número 7. Nos agarró la pandemia, que fue muy difícil, con barbijo, como hablamos con barbijo, como respiramos con barbijo. Pero bueno, empezamos a comunicarnos con los ojos, con la mirada tan importante, que a veces nos olvidamos de mirarnos a los ojos. Hoy me desempeño en el jardín número 8, y en el jardín número 1, y con mis compañeras, que los voy a nombrar ahora porque no están en la diapositiva, Julietas Castro, Macarena Alba, Victoria Brondo, Cecilia Ulariaga y Carolina Olivera. Les propuse hacer el proyecto de yoga para niños y niñas en las escuelas, me dieron el sí. Así que acá estamos, durante este año empezamos a hacerlo con modalidad multiedad. Lo que hacemos es un jardín pequeño de tres salas, tiene sala de tres, cuatro y cinco. Nos agrupamos con las tres maestras y nos mezclamos entre todas las salas y tratamos de armar grupos de niños entre 10 y 15 niños. Cada docente se queda con un grupo y empezamos con las actividades. Yo estoy a cargo de la actividad de yoga y ellas hacen las actividades previas que es para nivelar la energía. Lo que hacemos en estas actividades previas son actividades de motricidad fina, donde tenemos que estar con plena conciencia en lo que estamos haciendo, tomar contacto con nuestra respiración. Acá hay algunas de las actividades que hacemos. Bueno, ahora después les leo los objetivos del yoga. Le damos algunas láminas que tienen líneas, algunas tienen dibujos y le damos semillas o cuenquitas o diferentes cosas, objetos que tengamos en la sala, todo esto previamente preparado. Y lo que tienen que hacer, trabajando la motricidad fina, siempre tomando contacto con la respiración, inhalar, agarro una semillita y vamos armando todo el dibujo y nos tomamos todo el tiempo necesario para poder ir llenando estas imágenes. Después también hacemos mandalas con diferentes objetos, como ven en las fotos de ahí abajo, con tapitas, con palitos de helado. Y esas son las actividades previas que hacen mis compañeras con los dos grupos que quedan como fuera del aula donde estamos haciendo yoga. Después, una vez que entran al lugar donde los espero yo, la primera actividad que hacemos es un paranayama, que es un ejercicio de respiración consciente tomando contacto con el aquí y el ahora, que es un poquito el ejercicio que hicieron ustedes recién. También usamos la esfera mágica, no sé si la conocen, es una esfera que se abre y simula el movimiento de nuestros pulmones. Cuando inhalamos, se abre y cuando exhalamos, se vuelve a contrar. Esa es la esfera mágica que cuando sale la esfera mágica es como que sale, no sé quién sale en la sala y es un silencio absoluto. Después también hacemos diferentes circuitos, a veces con lana, a veces con plastilina y lo que hacen es poner pompones e ir llevándolos por todos estos circuitos, siempre inhalando por nariz, exhalamos en algunas por boca y en otras por nariz. Y después hacemos lo que son las posturas, saludamos al sol. Todo esto es dirigido con cuentos, con canciones, todo de forma lúdica. Y después está el último ratito, que es el momento de relajarnos, donde cantamos mantras. Cabe aclarar la aclaración de que yoga no tiene ningún tipo de religión, simplemente se cantan mantras que invocan una energía de serenidad y de calma. Y después lo que hacemos, los rescostamos, a los que quieren les ponemos como una almohadilla sobre los ojos para que puedan descansar la vista, o una piedrita o diferentes elementos. Y a veces también lo que hacemos, hacemos relajación en conjunto, como pueden ver en esa foto, que se ponen en ronda, y se pasan las pelotitas de tenis y se masajean la espalda. A veces nos masajeamos los pies. Todas estas actividades van cambiando y van rotando. Bueno, y acá no me pasa más. Igual vuelvo para atrás para leer los objetivos, que no los había leído. Bueno, alguno de los objetivos de yoga en las escuelas es generar vínculos de afecto, confianza, que les brinden seguridad en sus posibilidades y deseos de aprender. Contribuir al enriquecimiento de la disponibilidad corporal y motriz a través de prácticas significativas relacionadas con las habilidades motoras, la expresión y comunicación, así como el juego motor en diferentes ambientes. Promover actitudes de solidaridad, cuidado de sí mismo y de los otros, disposición al diálogo y a la resolución cooperativa de los problemas, reconocer su propio cuerpo a través de distintas técnicas, reconocer su ritmo y respiración paulatinamente, reconocer sus propias emociones y expresarlas de la mejor manera posible. Ser empáticos. Y un poco trayendo todo esto que estuvieron hablando antes, la importancia del yoga, que ahora es como una moda, que ojalá sea una moda que quede por mucho tiempo más, de estar conectados, porque no podemos aprender si tenemos desconectado el cuerpo, la mente y el espíritu. Somos un todo donde necesitamos que tanto cuerpo, mente y espíritu esté conectado. Y si bien quizás este tipo de proyecto en la práctica diaria es difícil de llevar por las diferentes problemáticas que tienen los diferentes jardines y más después de la pandemia, con todas las problemáticas que estamos recibiendo a las familias, sí se pueden hacer pequeños ejercicios. Ingresar, sentarnos en una ronda y simplemente respirar cinco minutos. Y les puedo asegurar que respirar cinco minutos de manera consciente les cambia el día y les cambia la vida, porque vamos a vivir muchos años más respirando conscientemente. Bueno, muchas gracias. Aplausos. Bueno, hola. Ahí está. Bueno, muchas gracias Jessica, muchas gracias Laura y Jimena. La verdad que nos ponen muy contentos desde la Secretaría de Educación y Empleo, estas experiencias significativas y tantas otras de todos los otros jardines, pero bueno, porque tenemos poco tiempo, no podemos estar exponiéndolas todas. Y antes de finalizar este eje, quería darte un obsequio en representación de la Secretaría. Muchas gracias. Muchas gracias, Gachi. Gracias. Gracias. Y damos por concluido este eje. Muchísimas gracias por su atención. Gracias. 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 Gracias.